Como antes hemos comentado, podría utilizar diferentes tipos de GPS, podría utilizar GPS externos de más precisión, o incluso el de más precisión del móvil, ¿no? Eso es. Y ahora mismo, pues ya está. Ya estaríamos listos para... Eso, el sistema ya le está dando información de navegación. Vale, entonces, lo que voy a hacer es ir detrás... Sí, venga, veis. Eso es. Entonces, nosotros iremos por detrás y ya está. Nada, si venga, cuando quieras. Nada, si venga, si venga, si venga, si venga, si venga. Nada, si venga, si venga, si venga, si venga, si venga. ¡Venga, si venga! ¡Venga, si venga! ¡Venga! Gracias por ver el video.